¡Suscríbete al canal! Ya se hace todo bien. Sí, porque de repente a alguien se la pierde y hasta que la dan debajo y consiguen otra. Hay un montón de gente que todavía no la tiene. A veces es jodido porque yo me veo con esto más práctico para mí. Sin embargo estoy en la calle, a veces llegan a la hora y ya se fueron, estás sin moneda mañana temprano para tu pasaje. Yo cargo valores de 100 pesos y ya me olvido un par de días. ¿Sirve la tarjeta, hace todo más ágil? Todo más ágil. Es mejor. Nada de monedas. ¿Más ágil? Porque no tenés que buscar monedas, te cobran las monedas. Por 10 pesos te dan 8 pesos, te dan 2 alfajores que no sirven para nada. Sí, porque yo tengo que comprar, suponete, 10 pesos de moneda. Compro y eso me saca 2 pesos. ¿A usted le gusta la tarjeta? No. No la uso, no la necesito. Viajo muy poco en colectivo. ¿Sirve? Para todo. Sí, me encanta. Esta tarjeta es muy buena para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!